Hoy no iba a hacer ningún vídeo pero es que acabo de ver las noticias y la verdad que es que ver las noticias y para qué veo las noticias Me he salido aquí a que me dé un ratito el shock porque es que de verdad ¿Para qué veré yo las noticias? Por cierto, muchos que preguntáis cada vez que hago un post y una cosa de esas digo yo, si no tenéis cojones los que votáis al PSOE y a Podemos a la izquierda, que vuestros líderes se pongan de acuerdo para gobernar y no nos gobiernen los mierdas de los otros ¿No tienen huevos a ponerse de acuerdo? Y yo, que voy a votar nulo o me voy a abstener que haré lo que me salga a los cojones, que para eso tengo mi derecho ¿Me preguntáis eso de qué sirve? Bueno, yo lo he dicho 80.000 veces Es que no pensáis vosotros que en este país hay que reformar cosas en la Constitución y que estos partidos se vayan a tomar por culo que se vayan de los 400 y pico mil políticos, no sé, pueden sobrar muchos miles que nos quedáramos con 30 o 40, ya está, ya esos son muchos y que nadie mamoneara de todos estos partidos de esa mafia que tienen montados con intereses todos ellos ¿Vosotros no creéis que eso es posible? Yo sí Es que es posible Puede haber un periodo de libertad constituyente que se modifique la Constitución para defendernos a los ciudadanos en todos nuestros derechos que aquellos políticos que nos engañen acaben en la cárcel de sopetón que estén cuatro añitos en política y luego a su puesto de trabajo que cualquier político que quiera dedicarse a política tenga que tener su puesto de trabajo y no vivir de la política para toda la vida que después de esos cuatro años o después de ser lo que sea no tiene que tener ningún sueldo vitalicio de nada que el que se dedica a política lo hace porque realmente quiere dedicarse unos años a servir, a servicio público que yo llevo tres en una asociación dedicando más horas que cualquier político a la lucha por la sanidad pública y sigo como médico de urgencias trabajando, ¿eh? Podréis criticarme en lo que queráis pero seguimos manteniendo esta mierda y a mí me cabrea profundamente me cabrea profundamente joder, qué solecito más bueno y las nubes que vienen por ahí madre mía pues eso como las nubes que vienen por ahí que a mí me cabrea enormemente enormemente que vayamos a unas nuevas elecciones como estos incompetentes, no se pongan de acuerdo a gastar otra vez 70, 80 millones de euros con la que está cayendo madre mía y me criticáis madre mía madre mía los de Podemos y los del PSOE qué ridículo y los vais a votar otra vez madre mía joder lo que va a costar esto pero bueno poquito a poco yo seguiré siempre con el mismo mensaje cada vez con más gente que nos sigue y todo eso cada vez somos millones los que pensamos así no, esto es cuestión de tiempo como el chaparrón que va a pegar esta tarde madre mía la que va a caer yeah no, esto es algo que va a haber no, esto es Analytics